Bueno, estamos en el Colegio Nacional y ahora vamos a hablar con los más chiquititos del colegio, con los alumnos más chiquititos. Tengo en mi mano una carpeta de campo que usted ya va a ver algunas de las páginas de la Sala Roja del Jardín de Infantes 907 que también participaron en Huaminí. Y ahora vamos a hablar con ellos y con la seño que fue la que coordinó todo este trabajo que asesoró y que acompañó a los chicos. Bueno, mire qué imagen, ¿eh? ¿Cómo te llamás? Francisco. ¿Francisco qué más? Callaba. ¿Francisco Callaba? ¿Y cuántos años tenés? Cinco. Cinco, él se ríe. ¿Y vos, mi amor? Genaro. Genaro. ¿Qué más? Busque. ¿Y cuántos años? Seis. Bueno, ¿y el ratón? ¿Vino el ratón? Sí, vino el ratón. Señor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, antes de hablar con los chicos, explíquenme, o explíquenos, cuéntale a la gente un poco de qué se trata, cómo se inició todo esto, de este proyecto, de este trabajo con los chicos. Bueno, nosotros estábamos justo trabajando con un proyecto que era el cuerpo humano. No, primero en las casas. A ver, la vamos a interrumpir a la señora. A ver, a ver, ¿cómo fue? Cuéntale. Que primero estamos hablando de las casas, y después del cuerpo humano, y después de los insectos, y ahora el restaurante. Claro. Bueno, ahora lo dejamos ya a la señora. Muy bien lo que dijeron. A ver. Quería contarle si es así. Pero cuando estábamos trabajando sobre el cuerpo humano, salió de ellos dos, principalmente, de trabajar los bichitos del jardín. Y bueno, dijimos, vamos a dejarlo para más adelante. Y cuando nos invitaron a participar de la Feria de la Ciencia, bueno, decidimos trabajar sobre los bichitos del jardín. Y ahí empezamos a trabajar sobre los distintos invertebrados. Y ahí se fueron de paseo, primero acá cerquita. ¿Se fueron a dónde buscar bichitos? Bueno, primero en el patio de la escuela. Del jardín, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó ahí? Y ahí encontramos el piel, la hormiga, el bichito bolita, y un amigo del jardín lo hizo con un lápiz y se puso bolitita. ¿Una bolitita? ¿Se hizo? ¿Viste? No se hizo bolita, se hizo una bolitita. Se hacen lo muerto. Se hacen lo muerto. Se defienden con eso. Se hizo medio bichos ellos, ¿eh? ¿Viste? Bueno, ¿y después qué pasó? Se fueron a otro lugar a buscar. A la plaza. A la plaza. Encontramos un cascarudo. ¡Un cascarudo, bebé! Y nosotros pensamos que era un gusanito, gusanito. Entonces, nos vimos... Porque primero es un gusanito y después un cascarudo. Porque vino una chica de Florencia. ¿Viste? No, mi amor. No es Florencia, pero no importa. Vino... Vino, ya está. Era otra. Era otra. Bueno, la cosa es que después, para ver bien los bichitos, se llevaron, ¿qué? Vino una chica y que lo dijo que ese gusanito... Porque saben todo. Claro. Porque dijo que ese gusanito era un cascarudo bebé. O si no, una... O si no, un bebé, un... Bueno, ahora, dejame que te pregunte. ¿Qué encontraron? Que tienen muchas patitas, que son chiquititos, que algunos tienen antenitas. Es en pie. Sí, ¿y hay algunos con antenas? El caracol. El caracol, la mariposa. Y las miraron con una... Con algo para verla más grande. Con una lupa. Con una lupa. Bueno, ahora le vamos a preguntar a la señora. Descansen un poco ustedes. Hablan, ¿viste? Viste que hablan. Esto no tiene ningún tipo de vergüenza. Van a... También concurren a Huaminí. Pasamos a Huaminí. Y bueno, y ahí nos dieron mención. Estaba mención especial, que salió a la Escuela 28, y nosotros mención. Estábamos entre los 85 de puntaje. No sabemos bien, pero más o menos ahí nos habían dicho. Y pasamos y... A la mención. Porque Jardín no participaba al regional. Una de las preguntas que se debe estar haciendo a toda la gente que viene por televisión, a estos dos estupendos expositores. ¿Cómo se hace para trabajar con chiquitos tan chiquitos, para inducirlos, para orientarlos, pero además para que ellos le encuentren el gusto a lo que van a hacer? Eh... ¿Se hace muy difícil? Empezamos a... ¿Ese es malo a ellos? Empezamos a... A ellos mucho y después lo... Bueno. ¿Y qué más les gusta a ustedes, además de estar mirando bichitos y todo eso? ¿Les gusta jugar a la pelota y todo eso? A mí me gusta jugar a la pelota. ¿Y a vos? No. ¿Te gusta tocar algo? ¿Qué te gusta? Cantar, jugar nada más. Nada más. Sí. Jugar no salgo. Lo que pasa es que ellos les... O sea, les interesó de entrada porque ellos habían propuesto el tema y bueno, y la verdad que investigaron, trajeron bibliografía de la casa, bueno, también en internet, pero la verdad que muy enganchado. Muy enganchado. Y ahí están en la carpeta de campo los trabajos que hasta yo me asombro porque fue productivo. Partes de la membrana de un insecto la dibujaron, todo. La verdad que muy específico el trabajo. Y el vocabulario de ellos. Y encima el cuerpo de la hormiga, cabeza, cabeza, abdomen y tórax. Y tórax. Bueno, ahora yo te propongo algo. ¿Cómo es mi querida? ¿Te llamabas tu nombre? Francisco. Francisco, Francisco. Yo te propongo, yo me parece que estoy de mano en la nota, Sergio. Tomás el micrófono así. Ahí está. Y entonces, los dos van a decir esto. Del jardín de infantes, las cosas que no se ven. Dale mirando a la cámara. ¿Listo? Uno, dos, tres. Desde el jardín de infantes, las cosas que no se ven. Que no se ven. Ahí está. Bueno, nosotros, realmente hacer este tipo de nota nos place y mucho, pero además, ver con qué capacidad y con qué frescura se desenvuelven los chiquitos. Tienen cinco y seis años. Señor, la felicitamos a usted. Gracias. A toda la institución. Y nuevamente, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, le agradezco por habernos invitado.